Buenas noches, buenas noches a toda la familia de la Iglesia El Camino, la Iglesia Vida Nueva, la Iglesia La Gran Comisión y todos los hermanos de diferentes iglesias que de alguna manera también se conectan para con nosotros estudiar la Palabra de Dios. Así que le damos bienvenida a todos los que a esta hora se van conectando. Vamos a darle gracias a Dios en primer lugar. Acabamos de terminar un tiempo de oración, un tiempo de clamor. Gracias a la familia, al líder Hernando y a toda su familia que miércoles tras miércoles nos guían, nos dirigen en oración. Esto para que también podamos ser partícipes de la obra de Dios y clamar sobre todo por las familias, por la Iglesia, que es muy, muy importante. Dios mismo nos invita a orar. Dice, clama a mí y yo te responderé. Es una invitación de Dios. Por lo tanto, Dios siempre está dispuesto para escucharnos y para contestar o responder a nuestras oraciones de acuerdo a su perfecta voluntad. Porque desde que nosotros nos den un año, la Iglesia es la Iglesia. Y que nos nos vemos y nos vemos a la Iglesia. Entonces, nos vemos en el día de hoy. También nos vemos en el día de hoy en día y vemos en el día de hoy. Entonces, nos vemos en el día de hoy en el día de hoy. Algo muy importante antes de entrar en el estudio de hoy, algo muy importante que estuvo dirigiendo en cuanto a una de las peticiones nuestro hermano Hernando, Paulet también y toda la familia, acerca de que cada hogar pueda activarse en oración, pueda levantar un altar de oración. Es sumamente importante. Yo sé que hay muchas familias que de alguna manera están desanimadas porque déjame serles sincero como pastor y como guía espiritual de muchos de ustedes, muchas personas en sus casas están desanimadas, están sin querer leer la Biblia, sin querer orar, porque sencillamente necesitan de un templo, de un local y como ahora los locales, los templos están cerrados, entonces como no hay práctica diaria en su casa de oración, de estudiar la Biblia, entonces nadie le está diciendo que lo haga, ya no lo hacen, se desaniman. Eso hace notar que dependemos mucho, mucho, demasiado, digamos, no de Dios directamente, sino de un ministerio, de un local o de una persona. Así que el Señor en mi clase que nos parece que el Padre y los Ibiza son intentos ante la Iglesia Sangre운�, entonces la Iglesia Aguila y el Espírituasing para la Iglesia han conocido como Fr Juanelas, el Cristo y el Espírituables de donde han decidido que ellos allí no estaban haciendo nada de unondo, así que el Espíritu Kindern va a cenar para bajar a la Iglesia en su casa. Y lo voir es que están así, a ver los caballos, los caballos, tres caballos hablen a las iglesias, Pero es un tiempo muy especial donde Dios nos está enseñando que nuestra vida espiritual no tiene que depender de un local, de un templo, no solo tiene que depender de alguien más, de un líder, de un pastor, sino que cada uno de nosotros somos responsables, responsables de nuestra vida espiritual. Cada uno de nosotros somos responsables de orar, de buscar la presencia del Señor cada día, adorarle. Es nuestra responsabilidad, no es la responsabilidad del pastor, del líder o del ministerio, sino que cada uno tiene que levantarse y poder reunir a su familia y hacer la obra del Señor. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? No dependamos solamente de una transmisión de Facebook, una transmisión en Zoom, en WhatsApp, no. sino que cada uno de nosotros como padres, como líderes de nuestros hogares, podamos ser responsables en unir a la familia y recordar a nuestros hijos siempre que hay que adorar a Dios, que hay que aclamar a Él. Es mi consejo antes de empezar esta clase. Todos los miércoles estamos estudiando acerca de cómo extender el reino de Dios, cómo puedo cumplir mi trabajo como iglesia, como creyente, como discípulo de Cristo. Todos los miércoles estamos trabajando en eso. Todos los miércoles estamos estudiando acerca de cómo extender el reino de Dios, que hay que aclarar a 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 Dios. Todos los miércoles estamos estudiando acerca de cómo extender el reino de Dios, que hay que aclarar a 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 Dios. Estudio a esa hora, así que yo veo después el estudio. Excelente, muy bien. Por eso, cuando terminamos esta enseñanza, puedes compartirle a otros también para que puedan ser bendecidos por la palabra de Dios. vamos a orar vamos a pedir la dirección de Dios luego vamos a entrar en esta hermosa historia de esta noche oremos gracias Padre por este momento tan maravilloso tan especial que tu Señor nos has regalado para juntos estudiar tu palabra gracias por cada uno de mis hermanos de mis hermanas que hoy se han conectado han venido Señor a este lugar por decir virtualmente para juntos estudiar tu poderosa palabra guíame también Señor a ser un buen maestro para mis hermanos y que cada palabra que yo diga sea de parte de ti y de una forma comprensible y sencilla para la edificación del cuerpo de Cristo Amén Amén bien quiero ver quienes están por ahí para saludar antes de entrar de lleno bien Arcadio Dios te bendiga siempre fiel mi hermano voy a verle que estáis Arcadio Núetaca Florentina saludos a la familia familia Fentes Morris saludos Joel Valdés también a mi familia también mi hermana Enid Waga Dios te bendiga Ellison saludos a toda la familia por allá por Bacamonte bueno mi esposa también está ahí mismo Nereida Dios te bendiga Rogelio familia Rogelio Dios te bendiga Giniba también saludos a toda tu familia mi hermano Eliseo por allá por Santa Ana Dios te bendiga mi Nibler muy bien Biselio Dios te bendiga Aleida saludos a la familia mi hermana Lucy bueno muy bien vamos a la palabra de Dios ahora sí ya vamos a leer el Mateo sí Mateo capítulo 15 busquen en su Biblia por favor es estudio bíblico y así que tienen que tener su Biblia su cuaderno los que apuntan muy importante amar para ver el que doy socalitais amar maguito que cheima y socalitais con armas que sabe le da nada de arma hay mala capítulo 15 Mateo versículo 21 vega auso marco el subnudo bueno andais 15 21 de Mateo pela a mis martí vedais nueve bíblico bíblico y bíblico a mí a mí a mí píjese papi a nadie da ese bíblico polvo bíblico a ti bebé a ti a mí a mí si a ti yo puedo a mí a mí si a ti mateo capítulo 15 versículo 21 saliendo jesús de allí se fue a la región de tiro y de sidón y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole señor hijo de david ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio pero jesús no le respondió palabra entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo despídela pues da voces tras nosotros entonces perdón 24 él respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de israel entonces ella vino y se postró ante él diciendo señor socórreme respondiendo él o sea jesús dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos y ella dijo sí señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos entonces respondiendo jesús dijo oh mujer grande es tu fe hágase contigo como quieres y su hija fe sanada desde aquella hora interesante historia esta misma historia está en marcos capítulo 7 versículo 24 vamos a ver también entonces marcos capítulo 7 versículo 24 para que podamos comparar y luego vamos a decirlo en cuna julie dios te bendiga gloria gloria a dios saludos hasta tubalá bendiciones creo que estás en tubalá o es otra julie o es de san juan hay dos julie garcía bien marcos 7 vamos a leer ya lo tienen dígan amén como decimos en la iglesia marcos capítulo 7 versículo 24 vamos a leer voy a leer entonces levantándose de allí se fue a la región de tiro y de sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese pero no pudo esconderse y ahí aparece dice porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo luego que oyó de él vino y se postró a sus pies y sigue la misma historia y mira lo que dice en el versículo 26 la mujer era griega y sirofenicia de nación ya hasta ahí podemos leer y sigue la misma historia si comparamos las dos historias nos ayuda marcos a entender mucho mejor hay un marco que hay un marco que si es nene y si don la carguer Que tiro Neko burnu y balidi Así que naciendo Pambagua Tika Zulia Amarga soga El papo que ya burba Dice Capernaum Gudi Galilei Gudi Fenicia Yar Sin Tiro Neko burnu Sino Sido Neko burnu Gache Nade Dice Obun No Que ganar Dito Le Sundo Mer Dule Huiz Kudar Y Hue Giz Soga Dice 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 El mensaje se llamaba a Dios en una persona que no era siente de la iglesia. El mensaje de los hijos se creó a Dios. El mensaje de los hijos se creó para que no se creó a Dios. El mensaje de los hijos se creó para que no se creó al Jesús. No, 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 no! en Alemania. Hose cyclized a Pano y caminó a la portera y se puede ver que la gente ni la muestra ni la muestra. No está en esta masacre. Es que cuando se esconde Podemos ver ven acá y que es muy bueno no se lo está y no se lo está. Así que casi no se se lo está amando en israelíes que son malos en el mundo y no lo está Ega soga Home soisunto Ega purbar soite balia Hue maduan mimidanikidi Kaya purban nueto Bale maduan mimidanikidi Hue takargo mesaginen Anguenatkan bokunne gala Anguete soisunto da isa Ega soget Home abin maite bardo Ega soite Ega uop soibali Jere gangu sogoesiga Atchumar gauke gala An hue imar danesurie Atchumar neski gurida Ega soisunto da isa Anna mimikanga mimikale Kaya purba segan ikite Ega soende Ene kubur Ene kuburgin malatkar bie Soida itto esunto burbar Home abin soite doa Aramba Madu durua gandega Buz Mesagi arguatele Atchumar debat Kuntzimogatelle Pama chase oito Ega Gangu soisunto Ibi o bianabin be imasa Ibi o dakar Gua ulugi bensurit Ben nikka angian Bega soye Abba ulugi be bensurit Nikkat pali Emi bat obemimi Nugu siebe dañai Es una historia hermosa Pero también es una historia Que si analizamos detenidamente Nos hace pensar Como Jesucristo Bueno, Tiro y Sidon Es la región de Fenicia Puedo decir Hacia el Noreste Yo creo que es noreste O sea, más hacia el oriente De Capernaum Donde está la sede Del ministerio de Jesús Hacia el noreste Si O unos 40-50 kilómetros de ahí En la región de Sidon En la región de Tiro Que son puertos muy importantes En aquella época No solamente en aquella época Sino En el pasado También A miles de años atrás Dos mil años atrás De Jesús Ya era una región Muy, muy Mil años antes atrás De Jesús Era una región muy importante Pero Ahí dice En Marcos Que ella era Griega Pero tenía una nacionalidad Sirofenicia Pero en Mateo Dice que era De Canaán Porque esa tierra Toda esa tierra Estaba ocupada Estaba ocupada Por los Cananitas En una región Que se llama Canaán Y en aquella región Cuando entró Josué Ustedes recuerdan La historia No todos los Cananitas Fueron Digamos Masacrados Retirados O no despoblaron Completamente El lugar Siempre quedó Una parte Así que la gente De Sidón De Tiro De esa región También son llamados Como Cananitas O Cananeos Pues Por eso Se usan Varios términos Entonces Jesús En primer lugar Dice que No quería Que nadie Lo supiera No nadie Supiera Que él Estaba ahí Era como Que descansando Un tiempo Pero esa mujer Supo De Jesús Porque Jesús Era un hombre Muy famoso Y así que Persiguió Porque vio una solución Para su vida Para su hija Pero en primera instancia Dice la Biblia Que Jesús Rechazó O sea No le No le No le Dijo nada No le dijo nada Cuando esa mujer Le rogó No le dijo nada Ni una sola palabra Muy raro ¿Verdad? Pero la mujer Insistió Y Jesús Dijo Pero Lo que yo Vine a hacer Es para Los de la casa Para los israelitas Para los judíos El pan Que yo traigo La bendición Las buenas nuevas Es para ellos Nada más No para Darles a los Perrillos Que palabra Más fuerte No sea A los mascotas A las mascotas Sino a las personas Pero Esa mujer Muy sabia Le contestó De una forma Tan poderosa Jesús Que cambia Las cosas Porque le dice La mujer Es que Cuando caen Las migajas Del pan En la mesa En el comedor Las mascotas Que están ahí También El perrito El perrillo También comen De las migajas Yo también Puedo ser bendecida Entonces por ti Eso cambió El panorama Jesús estaba probando Bien Y Es que Obun No Que Admarga Summa Obun No Que Dibag Y Dios Gloría a Dios Obun No Que Dibag Admarga Summa Jesús Dule Gumo Gachón Pirica Turguen Kakambe Kakaban Y Kakkine Admarga Un hombre trabajador, Jesús trabajaba mucho. Nosotros los pastores de hoy predicamos que dos, tres veces a la semana, pero Jesús predicaba muchas veces al día, tres, cuatro, cinco veces al día, predicaba, enseñaba, caminaba muchos kilómetros, no había buses, no existía el avión, así que él caminaba, caminar 50 kilómetros, o sea, como de Tocumén, que donde yo estoy, sería como hasta Reyhan, aproximadamente, caminando, ¿cuántos días? Eso no era un trabajo fácil, por eso Jesús también tenía tiempos de descanso. Así que, algo entre paréntesis que yo puedo resaltar, todos necesitamos un tiempo de descanso. A mí me tocó la semana pasada descansar, yo descansé una semana, gracias a Dios, y gracias a la iglesia que me permite tomar, bueno, yo siempre tomo un mes de vacaciones, pero ahora por lo que está pasando, no puedo, solo una semana, porque hay mucha necesidad, y hay que atender, así que estuve una semana descansando, porque así Dios te manda. Ahora, pero, pareciera como que Jesús dijera, bueno, yo estoy descansando, yo no voy a atender a esa mujer, porque ese es mi tiempo de descanso, así que no voy a atender, usted vaya a buscar ayuda a otro lugar, a otra persona, no sé, yo acá vine, lejísimos, estoy cansado, no sé cuántos días caminaron, dos, tres días, si tú empiezas a ver la región de Judea, es una región montañosa, inhóspita, mucho calor, quería descansar. Eso es lo que podemos ver superficialmente, que Jesús prácticamente dijo, bueno, yo estoy de vacaciones, así que yo hago eso de relajo también con la iglesia, no me llamen, no hagan, pues yo estoy de vacaciones, pues claro, uno siempre, lo que vamos a ver no es así, uno siempre está orando por las familias y cosas así, porque esa es la labor. Por lo tanto, Jesús no es que estaba rechazando a esa mujer, sino que Jesús estaba probando la fe de esa mujer. Por otro lado, Jesús quería enseñarle también a sus discípulos la prioridad del ministerio también, sobre todo. Por otro lado, Jesús, por otro lado, Jesús, por otro lado. Iban ganan naite de sukole tule meranse Dago, ome ebe hanse Gorda nikit, bemimitakar go Niapurpa sedi ala nikim bar sabolan Obun nogetu hachiki naite, obun nogeti ipakin Mer panse gorda godo, dihobe soke Yobi dalde do, pabagurpa soket Ega akkar soisa surebipisa Amar aski Daidera, purparbe Doide dibe, egibe arbat dibe Amare midakwe dibuopara palido Sokwenkine, amar daido Goenakane, pabdummat Emachi daña inda hue ome Pule kangu ange ulugi Benzulin nika, pule aave Genue eimarnu guet Ueda ke taishokardo Sokwenkine, ez urtagan Odurta ke garbardo, pabigar Garbale gedi ipuopare Entonces Jesús estaba Evaluando Midiendo, viendo de alguna Manera, cuan Necesitado o necesitada Estaba la mujer No, Jesús Estaba midiendo su nivel de fe No es que no quería recibir Porque estaba en su tiempo libre Sino también Él estaba de alguna Manera pendiente Por lo tanto Cuando uno dice Usted de vacaciones No es que Ustedes que Trabajan tan bien Cuando usted Entra en tiempo de vacaciones No es que no vas a hacer nada No es que vas a estar tirado En la cama Las 24 horas Te llevan la comida A la cama El desayuno Todo Hasta bueno Te baña y todo Eso es imposible Nosotros pensamos que Ya no voy a hacer La labor que yo estaba Realizando Eso es tomar vacaciones Por ejemplo Si tú trabajas en un restaurante Ya no vas a estar En ese restaurante Cocinando Para tu jefe Haciendo todo lo que Si no Vas a estar en tu hogar Obviamente Uno va a estar ocupado En otras cosas Bueno A mí me tocó Arreglar Todavía me falta un poco Para que ustedes vean Estoy arreglando Mi comedor Mis sillas del comedor Que llevan 12 años Conmigo Así que estoy pintando Renovando Barres Trabajo hice En la semana libre Atendiendo a la familia Más tiempo con la familia Viendo películas Con mi familia Jugando un rato Bueno Etcétera Etcétera O sea Uno siempre hace cosas Y pues Vamos a empezar Para hacer Y si no Vamos a empezar De ir a ir de vacaciones Hasta que , va a ir Que nos hagan Con我們 Vamos a empezar De vacaciones Y si no Se llaman Ya harder Bara No hay A la assault No hay Dat feudal No hay La No hay Es Eso Entonces Uno En realidad nunca está quieto en las vacaciones Jesús también estaba en ese tiempo así digamos, no es que no quería recibir, sino más bien lo que en otras palabras Jesús está diciendo es que esto, en todo momento nosotros tenemos que atender a las personas dentro y fuera del ministerio ahora si en el tiempo de descanso no ocurre nada grave, gloria a Dios tú descansaste completamente en el ministerio, pero si ocurre algo digamos, es nuestro deber porque vaya a margobar en el caso donde no hay algo más que estudiamos sin boca sin boca y está ahí con eso, para que no haya nada a casa, para que no haya nada. Hay Enfermeras más enfermeras más... Hay gente que me gusta mucho. Cuando yo he aprendido cosas más, no hay nada. Cuando yo he aprendido a la clase de estudiar... lo que me gustó con el que había visto... lo que sí que habían visto de las cosas... esto se ha dicho, ¿vale? Cuando tú estás de vacaciones o cuando tú estás trabajando, hablando como en cualquier área, siendo cristiano, tú nunca dejas de ser cristiano. Por ejemplo, el policía que está de vacaciones no quiere decir que ya no es policía ahora que está de vacaciones. El médico, el enfermero, la enfermera, etcétera, el profesor, el maestro que está de vacaciones no quiere decir que ya no es profesor, que ya no es médico. Tú sigues siendo un médico, un profesor, un maestro, etcétera, porque es parte de tu vida y está dentro de ti. Por lo tanto, el creyente, el cristiano, el discípulo verdadero, verdadero de Jesús también es así. Siempre está dispuesto para atender a las personas porque ese es el ministerio de Cristo. ¿Bienesjdú? Maestro Marzogut, profesor Marzogut, doctor Marzogut, policía malacuable. ¿Bienes días? En la vacaciones, tú tienes que��� There collective. ¿Sí? En lafa de vacaciones, o en la policía, mae, Hogwarts. Puedes ver hermano, mae, 문, vai enfermeradas, mae,arcación, mae. Sonstruos. ¡No! ¡Ey, Ashley! En la vacaciones yライuluhas, encuentran los colegas. ¿Dóctor? En la policía. Hay donde, en el comando, ¿están los colegas? A la gente les dijo, a la vacación de México, a la iglesia dijo. Cuando se dijo, que se dijo, que no lo creen. Pero, cuando llegué a la iglesia, se le dijo a elMS, a la iglesia, que se le dijo, que se le dijo elMS y elMS. Cuando llegué a la iglesia, cuando llegué a la iglesia, se le dijo. Cuando la iglesia dijo, que le dijo al amigos, Es la esencia de esta historia verídica, lo que le pasó a Jesús. Jesús no renunció, digamos, en tiempo de descanso a cumplir su misión, la misión de atender al mundo, la necesidad del mundo. Ahora, imagínese que es una mujer griega, es una mujer que no es judía, es una mujer sirofenicia, es una mujer de Canaán, en otras palabras, de otra cultura diferente. Jesús no dijo, tú eres de otra cultura. Claro, al principio le dijo porque estaba viendo, porque estaba de alguna manera probando la fe de esa mujer. No es que no quería. Yo no puedo decir, bueno, yo solamente le predico a los cunas, yo solo le predico a los chinos y a los otros no, porque no. Sino que el creyente, el verdadero discípulo de Jesús, el que entiende y comprende cuál es la misión que está, digamos, en su vida, la misión de Cristo, siempre está dispuesto, fuera de tiempo, dentro de tiempo, cualquier momento, a ayudar a otros, a bendecir a otros, a darle la mano a otros, sí, y más en este tiempo. Mira, Jesús ya no estaba en Capernaum, en Galilea, donde estaba su oficina central. Jesús estaba en tiro, en Sidón. Y él no dijo, bueno, es que, bueno, yo, mi oficina está en Capernaum, a unos 40 kilómetros de aquí. Aquí yo vine para descansar. Él no dijo eso, sino que él fue a Fenicia, o sea, tiró a Sidón, pero siguió siendo el mismo Jesús, el mismo Jesús, el mismo Salvador, que vino a ayudar al mundo. Él no dijo, ese es nuestro trabajo, en la misión que Dios nos ha dejado, nuestro trabajo siempre, amados hermanos, está abierto. Arbaet. Por ejemplo, le voy a decir algo verídico, pero también quizás un poco chistoso. La gente a mí me ha preguntado, pastor, ¿y cómo va tu trabajo? Algunos todavía no creen, pues bueno, ustedes que me están viendo, algunos que verán después. Yo llevo 11 años trabajando solamente en la iglesia. Yo renuncié a todo, a todo, al trabajo que tenía, solo trabajo en la iglesia. Y la iglesia a mí me bendice, gracias a Dios, mi trabajo. El primordial es ser pastor y a mí me pagan por eso. No trabajo porque me pagan. Yo empecé a trabajar cuando no recibía ni un centavo. Dos años, yo recuerdo, no recibí ni un real. Escuchen, amados hermanos, porque amo servir a Dios. Pero poco a poco la iglesia empezó a reconocernos hasta ahora que tenemos un salario. Gloria sea al nombre del Señor. Y algunos todavía no saben eso, quizás piensan que los pastores, bueno, no tienen salario, no sé cómo estarán las otras iglesias, pero a mí la iglesia me bendice y le doy la gloria a Dios, a la iglesia Vida Nueva, que ha sido responsable en estos años. Y me pregunta, pastor, ¿y cómo va tu trabajo? ¿Y tú estás trabajando? Yo le digo, mi hermano, mi trabajo nunca va a terminar. Y tú no has perdido trabajo, me dicen estos días un muchacho. Yo le digo, no, ¿por qué? Hay más trabajo ahora, le digo, para mí todavía. La otra cosa es que no entre ofrenda y no me paguen. Eso no importa, yo no puedo hacer nada. Pero yo, mi trabajo se ha multiplicado porque hay tanta necesidad. Personas que necesitan oración, apoyo con la comida, una palabra de ánimo. Entonces, el trabajo de un creyente, mi hermano, nunca va a terminar. Sin salario, con salario, nada. Aquí, algunos pueden estar sin trabajo hoy en esta noche. Bueno, se cerró la empresa y ahora sí. Pero conmigo no pasa eso. Yo tengo más trabajo que hacer todavía. Bueno, cuando tú lo prends la casa y te digo, ¿no? Bueno, porque ahora tenemos que aprender a aprender con ellos, y la alimentación de los niños que uno no se Dogonмоa. Pero no les no lo haremos, ni yo ni yo o no sé qué y qué y qué y qué. Pero bueno, no me ha gustado más, No me ha gustado más, pero no me ha gustado más. Se ha dicho que el pastor lo has hecho y lo hagan. Fue el pastor ahora que venga el pastor y lo llevamos. Que se venga a la iglesia y lo venga a la iglesia. Y luego se venga a la iglesia y como hablamos de por el salario de un maestro. La iglesia Vida Nueva no va a haber hecho nunca. Así que son las nuevas iglesias. En este momento es que pesamos los que tomamos el tiempo. Se ha dicho que hay que saber qué es lo que estamos en la iglesia. Y si se hace, él se hace un recono. ¿Por qué se hace igual la mano? 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 Por eso. Cuando un viejo ha pasado, le damos a todo el mundo. Es un recurso de verdad. No hay un recurso de verdad la gente. Mire el recurso de verdad. Pero no hay un recurso de verdad en cambio. Se nos detiene un recurso de verdad. Si nos interesa, lo que tenemos un recurso. Por lo tanto, mi hermano, en esta noche, usted puede estar sin trabajo, sin empleo, quizás por lo que está pasando. Estamos en momentos de crisis, en momentos muy difíciles. Yo lo entiendo. Estamos pasando momentos muy difíciles. A mí también. Me está pasando momentos muy complicados y estamos ahí orando y avanzando y Dios ha sido fiel. Yo comprendo, pero también yo comprendo que el trabajo del Señor, la misión que Dios a mí me ha dado, la misión que a mí Dios me ha dado como hijo de Dios, como discípulo de Él, aunque las empresas se cierren, aunque el colegio cierre, pero el trabajo del Señor nunca termina. Nunca cierra. El ministerio de Cristo nunca cierra, sino que tiene que crecer aún más todavía. Si tú me dices en esta preciosa noche, pastor, yo estoy como que aburrido en la casa, quiero salir a trabajar. Yo entiendo, tú estás acostumbrado a ir a trabajar, pero también debes de entender que si me dices que estás aburrido, que ya no aguantas más estar en casa, también debes de entender que por encima de ese trabajo que te mantiene económicamente, hay un trabajo más grande que Dios ha puesto sobre tu vida, que es proclamar el Evangelio a otros, que es decirle a otros que Jesús dijo, mi paso os doy, mi paso os dejo. Es decirle a otros, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es tu pastor, nada te faltará. A cuántas personas, amada familia, hoy, esta semana, estos meses, tú has llamado, mira que Dios está contigo, le has escrito por WhatsApp, no sé, por correo, Dios está contigo, no te desanimes. Yo lo he hecho con muchas personas, Dios me ha permitido. Y usted lo ha hecho también, o estás nada más quejándote en la casa, que no hay trabajo que necesito. Cuando tú haces eso, déjeme decirle, Dios te va a recompensar. Porque la Biblia dice, amados hermanos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadiduras. ¡Gloria a Dios! Increíble, es poderosa la palabra de Dios. Dedicarse al ministerio es una bendición, fuera y dentro, dentro y fuera del tiempo. En segundo lugar, amados hermanos, Jesús está enseñando a sus discípulos esto, que lo que acabo de decir, que no es que estoy libre, o no estoy haciendo nada, voy a descansar, así que no puedo compartir la palabra. Si hay una oportunidad, háganlo. Eso es lo que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos. Porque los discípulos de Jesús le estaban diciendo, despachela rápido, atienda y listo, nosotros vamos a descansar. Porque ellos también querían como que descansar, quizás iban a comer patacón con pescado, yo no sé, iban a sentarse en la playa de Sidón, a mirar, digamos, el sol ocultarse, o levantarse, no sé, iban a hacer algo especial, pero el maestro dijo, no, una pausa. Esa mujer tiene fe. Dijo, hasta los perrillos pueden comer los que caen de la mesa las migajas. Eso fue una palabra tremenda. Entonces, es muy interesante lo que estamos viendo. Por eso, amados hermanos, los temas del miércoles es la misión de la iglesia. No estoy hablando de la misión de las cuatro paredes, que tantas iglesias estaban acostumbradas. La iglesia no es un templo, no es un local. Mira, la iglesia de vida nueva no tiene local. La iglesia del camino ahí en Bacamote tampoco tiene local, porque eso no es prioridad para nosotros. Nosotros hacemos cultos en casas, en casas de familias, porque la prioridad para nosotros es hacer la obra de Dios, donde quiera que estemos. Tuvimos un templo en el pasado, por 20 años casi, tuvimos un templo, pagando, y dijimos, ya no más, ya no vamos a pagar el templo. Vamos a invertir ese recurso, ese dinero, más en ganar almas, en enviar misioneros a otras partes del mundo. Entonces, eso es lo que la iglesia de hoy tiene que hacer. Es nuestro trabajo. Ahora que la gente está tan necesitada de Dios, aprovechemos el tiempo, amados hermanos. Por eso que ustedes también me ven de martes a domingo, aquí, en Facebook, hablando, proclamando, orando, porque es una oportunidad, es una ventana, y ustedes, amados hermanos, también tienen que compartir toda esa información a otros, invitar a otros también para que puedan llegar a este encuentro que nosotros tenemos cada semana y aprender juntos. Porque las demás personas no sino sin poder no sin poder No, si no, no es así. Pero no es así. Las empresas se han ido a penultar a Anita después No nos olvidemos de nuestra misión como iglesia, de proclamar, de atender a los necesitados. ¿Cuántas personas te están pidiendo ayuda? Y quizás tú estás pensando, yo tampoco tengo. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice la Biblia. Aunque usted no tenga nada, no le diga a la persona, no te puedo dar, no tengo nada, no es la palabra que tiene que salir de la boca de un creyente. Jesús no dijo, digamos, no te puedo atender y ya vete. No, atendió siempre porque estaba probando la fe. El creyente siempre busca la manera, aunque no tenga las cosas físicamente, el creyente puede decir, déjame orar por ti. Aunque yo no tengo nada o tampoco a la cena comida que darte, pero déjame orar por ti o déjame ver qué hago por ti. Porque es nuestro deber, es nuestra labor como creyentes, amados hermanos, de darle una mano, aunque tú no tengas un dinero, pero ora por esa familia para que Dios haga algo y aprenderás a confiar en Dios también. Amar guabintuk y emipa cangi hueca, ya burba no es churdo, que buena acá en mar sedani, dibe, inmar sokuena amiet, papo gaya burba sokuena amiet, pincer sokuena amiet, inmar a ebi, acud, dibe, inmar sokuena amiet, amar guabintuk y guenna guachurdo, anna ibu, beka o immo, que kegan cud. Kegan marsoito, guenaka. Ambanzate, dibe, angatakar, guesmeda, hay bichasimo, dibe, y gyan sokuena, te acuenad, ambanzate, dinigwele, anna pega, babsegolo, babu tum, bebendak, kegatake, ega be, babsegornado, guenaka. Ega be, babu gaya burba, oyuena do, dios, soñe, babu tum, mat, peindak, kusus, soke, papega un, y marzo. Con eso es lo que hizo, amados hermanos, los dos discípulos de Cristo, en el libro de Hechos, Pedro y Juan, cuando vieron al cojo, sentado, cerca de la puerta, llamada la hermosa, en el templo, no tengo nada que darte, no tengo oro, ni plata, pero lo que te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Mira, no tenía nada, por eso, amados hermanos, tú no puedes decir, que no tienes nada, para darle a otros, tú tienes algo, o alguien, muy importante, a Jesucristo, que darle a otros. Te hice un beso, o sea, y marzo. Y marvali, pur, pur, le pedi cango, tú le guardo en besedit, pam, machi besedit, Pedro, Juan, soy sayop, tú le nai sulit, tú le que inana sít, dacargua, pam, negit, toquet, sopar, yapagaki, toquetit, melesit, mani, egitechit, Pedro, Juan, vógué, ikis soke, anmanisate, anorzate, y marzate, pan, vengúdima, te, gini nigwele, Recuerda que buena canambar night. Este es el tiempo de no solamente darle una bolsa de comida a una familia, una bolsita de arroz, sino también sobre todo decirle, aunque no tenga nada, aunque lo que yo te voy a dar se acabe en un día, en dos días, pero te quiero dar a alguien más importante, el pan de vida. Jesús de Nazaret. Es nuestro trabajo, es nuestra labor. Llevar la misión de Jesús dentro y fuera de tiempo. En la casa, en la calle, en el trabajo, en cualquier lugar, siempre llevar y cumplir la misión de Cristo. ¿Qué le ha parecido la palabra de esta noche? Espero que esta palabra, este estudio, te haya animado a seguir colaborando en la edificación de la iglesia, en la proclamación del Evangelio. No solamente que se queden escuchando. Eso es malo, amado hermano. No, háblele a otros, que es lo más importante. No solo queden escuchando. Así es que, yo quiero confiar en ustedes, que ustedes van a hacer también ese trabajo de proclamar. Que no se van a quedar en casa, culto tras culto. Pastores y pastores predican, y quizás has escuchado en un día como cinco predicaciones. Eso está bien. Pero si tú no proclamas la palabra, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve escuchar tanto, si no estamos dando a otros la palabra que estamos aprendiendo? Hay que proclamar la palabra. No seamos egoístas en solo recibir. No, mi hermano. Algunos se sienten tan cristianos por estar recibiendo la palabra en esta pandemia, como cinco o seis predicaciones al día, y se sienten tan cristianos. Cuidado, cuidado. Porque mejor es dar que recibir. Escuche bien. Saludos a todos. Mi hermano Dalmacio. Dios te bendiga. Demar Machi. Rodríguez. Luciano. Mi hermano Luciano, desde Colón. Dios te bendiga, mi hermanazo. Quisiera conocerte algún día, amigo. Muy bien. Marisol, Dios te bendiga. Quiero orar para cerrar. Saludando a cada uno de ustedes. Robin. Dios te bendiga, Robin. Nueva de Anaymar. Amar bien a papas. Seguro que lo... Recuerden, mañana jueves estamos nuevamente con nuestro devocional a las ocho y media. Estamos terminando ya la clase de los nombres de Dios. Son 52 nombres. Nos quedan dos, nos quedan dos, dos clases más. Y luego la otra semana entramos con otros devocionales. Y el día viernes, otro estudio. Vamos a estudiar el viernes. Escuchen bien para que se preparen, para que se animen. Una clase interesante. Vamos a aprender sobre los reyes de Israel, reyes del nor, primero rey Saúl, rey David, rey Salomón, que son tres reyes importantes que sirvieron en la unidad política. Y luego se divide el rey, el reinado, en el reino del norte, reino del sur. Y vamos a estudiar por tres semanas, tres viernes. Así que vayan preparándose, amados. Recuerden también sábado, estamos de vuelta con nuestro devocional, domingo, nueve de la mañana, la predicación en cuna y español, y a las diez y media, netamente en español, por Instagram. Así que estamos trabajando en eso, amados hermanos. Cuídense muchísimo, por favor. Quiero orar por la familia allá en Altos del Tecal, que esta semana tuvimos la noticia triste del fallecimiento de nuestro amigo Pablo Guerrero, donde su esposa Ángela es parte de la iglesia El Camino, su hija Isolina, su nieto José, conozco a todos ustedes, conocemos a todas las familias. Yo quiero oraros. Gracias por ver el video, Pablo Guerrero. Gracias por ver el video. 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 trabajo, Señor, ayúdala a poder completar todos los permisos, el tiempo indicado, Padre, que se haga tu voluntad en la vida de nuestra hermana Malú, que viaja pronto, Señor, que ella pueda viajar en tu tiempo, en el tiempo indicado, si le falta el dinero, la visa, el permiso, Señor, arregla todo, Padre, en el nombre de Jesús, los recursos, las relaciones, Padre, que se necesitan alianzas estratégicas, en el nombre de Jesús, la iglesia, los que estamos apoyando nosotros, la iglesia, el camino que cada mes levanta la ofrenda misionera para ayudar el proyecto en África, para apoyar los proyectos allá en Novebugle, para apoyar a los necesitados, Padre, ayúdanos como iglesia allá en Bacamonte a seguir esforzándonos, creyendo en ti, Señor, que para ti no hay nada imposible, que en medio de esta necesidad podamos ver tu gloria a un mayor, Señor. Gracias, Padre, por esta noche. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Jehová es tu pastor, nada te faltará, dice la Biblia. Amén. 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 Y tomar guá. Buenas canueses, panes chihuayas, verdad y malos, mañana en mis Facebook, hoy estamos en el Facebook de la iglesia, mañana en mis Facebook a las ocho y media, con el devocional que tenemos pendiente. Saludos, que descansen, pasen tiempo con la familia, cuídense mucho. Bendiciones a todos.